Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a Cocinando con Soco Hashemal. Yo me los bendiga en este día, espero se encuentren muy bien mis amigos. Ahora en este día yo les traigo una deliciosa salsa roja o salsa de chile de árbol, como usted le quiera llamar. Ya que es riquísima para tacos, para barbacoa, para pozole, o simplemente para que la tenga ahí en su casa, para cuando se le antoje una quesadilla o algo, y ya tiene un chilito para unos huevitos también. Yo voy a estar utilizando agua, sal, tres ajos, un cuarto de cebolla, dos tomates, una pizca de nor suiza, y también aquí tenemos el chile de árbol. Yo le voy a estar echando la mitad de la bolsa de chile, son 12 onzas, que vendrían siendo 6 onzas mis amigos. Así es que vámonos a la preparación. Ya tengo aquí mis chiles, ahora le voy a agregar los tomates. Voy a agregar los ajos, tres saquitos, y voy a agregar el cuarto de cebolla. Y ahora vamos a echarle el agua. Esperar que se cozan y luego regresamos. También le voy a estar echando la cucharadita de sal. Y la pizquita de consomé. Y así le dejamos que hierva para que se cocine muy rico los tomates. A sacar los chiles. Y voy a dejar otro rato los tomates y la cebolla. Como puede ver mis amigos, el tomate ya suelto la piel, también ya lo voy a apagar. Aquí ya saqué los chiles para que se me enfríen y ponerlos a licuar. Así es que ya vamos a apagarle a la luna. Voy a retirarle la piel a los tomates nada más. Para pasar a licuarlos. Aquí tengo la cebolla, el tomate y los ajitos. Ya tengo aquí lista mi licuadora. Voy a poner el chile primero. Y le voy a poner agua de la misma. Donde cocimos los chiles. Donde cocimos todo. Ahora sí, vamos a colarlo para quitarle toda la semillita. Ya que colé mis chiles, lo voy a regresar a la licuadora. Y ahora sí, le voy a poner la cebolla. Los tomates, los ajos. Muy importante, no tire el agua donde cocino los chiles y los tomates. Por si le hace falta caldito, pues le ponga el mismo caldo. Usted le tantea el espesor que a usted le guste. Están bien picosos amigos, me hacieron llorar estos chiles. Pero va a salir muy rica la salsa. Va a valer la pena. Ahora vamos a picuarlo. Todo junto. Ahora sí, ya quedó. Así quedó esta deliciosa salsita. Miren que rica el color, la textura. Ahora sí, miren que rica. Deliciosa para unos tacos, unos huevos. Ahora sí, vamos a probarla. Para mi gusto le falta un poquito de sal. Le voy a echar una poquita más de sal. Lista. Así es que así quedó mis amigos, esta rica salsita. Siempre la debe de tener para cualquier emergencia, cualquier visita. Unas quesadillas. Y luego unos huevitos. O lo que se le antoje. Muy sencilla, pero muy deliciosa. Ya el picor. Si usted lo quiere menos picante, pues le pone menos chile. Y más tomate, como a usted le guste. Pero yo le doy como la hago yo aquí en mi casa. Este ha sido el video de hoy. Dios me los bendiga. No se le olvide darme un comentario. No se le olvide compartirme. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Bye.